Nos encontramos en la avenida 20 de noviembre, esquina con calle 10 de la colonia Casones de Poza Rica, justo frente al antro denominado Laic en Poza Rica, Veracruz, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y al arribar elementos de fuerza civil localizaron el cuerpo sin vida de una persona, es un joven, es un joven que viste pantalón de mezclilla, camisa, tenemos una playera de manga larga color rojo, se encuentra sin vida, ya paramédicos de la Cruz Roja lo han checado, ya se encuentran también efectivos de policía ministerial y el área se encuentra acordonada para el resguardo de las evidencias, se espera el arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado.